si los numerales están correctamente escritos hallar a más b si ahí lo tenemos solución profesor veamos cada uno de ellos separemos y esto lo vemos en primer lugar yo sé que b es mayor que tres y es mayor que cuatro por lo tanto mayor que cuatro para qué poner el resto como el mayor total esa es la decisión de acá que el número no puede ser nunca mayor que la base aquí puedo decir profesor que b es menor que a y a es mayor que tres y mayor que dos ya voy a ponerlo tres menor que a aquí profesor a menor que siete nada más busco una relación acá profesor mire 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 esto de acá lo encadeno a siete b y cuatro y los únicos valores que pueden cumplir habrá algunos más unos menos no todos son números naturales números entonces dígitos los dígitos entonces esto obligatorio es cinco y este es porque no puede haber otro porque son dígitos y los dígitos pertenecen a los números naturales excepto el cero entonces que me pide la respuesta es a b más a o a más b a más b y sale esto es mi querido amigo la academia dinos clase personalizada 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 personalizada